en este vídeo vamos a arreglar el error de carga máxima que nos marca aquí nuestra aplicación de Laravel nos indica que este post ha repasado la cantidad de megas que puede alcanzar y bien esta es una configuración que tenemos que arreglar desde el php.ini de nuestro apache para ello vamos a abrir una terminal suponiendo que estás en Linux en Windows es más fácil porque lo vas a buscar directamente a la carpeta donde se encuentra el php pero aquí no, entonces el comando que vamos a utilizar en primer lugar es este php-i dejando un espacio entre php y el guión y la i después vamos a poner una barra, la barra la encuentras entre las teclas escape y el tabulador y luego entonces colocamos grep php.ini ¿qué es lo que va a hacer este comando? nos va a dar la ruta específica de donde se encuentra el php.ini que es esta, justamente esa ahora vamos a utilizar un editor de texto para modificar este archivo que tenemos que modificarlo con permisos de superusuario entonces ejecutamos el comando sudo apt install get it, así se llama este editor agregamos una y y listo, presionamos enter ponemos la contraseña y nos instalará la aplicación, si no la tienes comenzará el proceso de instalación si ya la tienes aquí indicará que ya la tienes en la última versión y bueno tengo unos paquetes que no he actualizado pero no lo haré en este vídeo para darle celeridad una vez que hemos hecho eso vamos a abrir este archivo aquí justamente en esta ruta con la aplicación get it, entonces ¿qué es lo que hago? voy a poner un sudo al principio después get it y después puedo copiar y pegar esta ruta o transcribirla así como está etc php 7.4 clic y después php.ini presiono enter y lo que va a aparecer en este momento es el archivo de configuración ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? tenemos que buscar dos variables que tienen que ver aquí con este error o sea tenemos que maximizar el tamaño de carga en megabytes entonces vamos aquí a la ventana esta del get it vamos a darle un clic aquí en este botón y tenemos aquí una opción de buscar entonces le damos ahí en buscar y vamos a buscar aquí upload guión bajo max file size aquí está aquí nos indica que cuál es el tamaño máximo para los archivos subidos tiene 8 megas la canción que estoy tratando de subir pesa más entonces por ello es que tengo ese detalle si me voy aquí a donde tengo la música justamente aquí en esta carpeta pues esta canción tiene 11 megabytes entonces por ello es que no sube adecuadamente voy a ponerlo en 512 megas que sería un tamaño razonable muy alto pero razonable cantidad máxima de archivos aquí por defecto lo van a encontrar en 20 este yo ya lo tengo en 50 dependiendo bueno originalmente viene en 20 y esto indica que si viene en 20 o en 50 quiere decir que la cantidad máxima que ustedes van a poder agregar por formulario o por post bien ahora que más necesitamos necesitamos buscar otra variable aparte de la de upload max file size en la línea 846 otra variable que se llama que es este max size algo así post max size y este es el tamaño máximo que puede procesar el método post en un formulario si y aquí nos indica que si ponemos 0 entonces deshabilitamos el el tamaño máximo podemos hacerlo así o incluso no sé dejarlo como el otro darle unos megas más voy a dejarlo en 600 megas para que entre toda la cantidad de archivos que vaya a subir pues este me permita subir ahí hasta un máximo de 600 megas o lo podemos dejar en 0 no sería tan recomendable porque podrías pasar incluso películas completas o archivos binarios muy muy grandes para cargar en un servidor y entonces se llenaría muy rápido vamos a darle en guardar y como estamos con permisos de super usuario pues estos cambios ya se tienen que ver reflejados si quieres cerciorarte cerciorarte que ya se guardaron los cambios repetimos el comando vuelve a abrir esto vamos a revisar si es que ya están guardados con max size aquí está 600 megas y el otro que era upload upload max size ahí está 512 megas para el otro vamos a guardar nuevamente cerramos y ahora ejecutamos el comando sudo system ctl restart apache 2 porque estamos trabajando con ese apache 2 presionamos enter ya se ha reiniciado si queremos ver el estado actual pues ejecutamos sudo status perdón sudo system ctl status apache 2 presionamos enter y aquí nos indica que ya está corriendo para salir de esta ventana o de esa orden de código presionamos la letra q de nuestro teclado y listo podemos limpiar la pantalla ahora aquí en el en la aplicación si la volvemos a correr nos va a seguir marcando el mismo error sale le vamos a dar en reenviar y sigue lo mismo ¿por qué? porque no hemos detenido el servidor lo que vamos a hacer ahora es detenerlo con ctrl c y lo volvemos a levantar bien y justo aquí también nos dice cuál es el el error que teníamos por ejemplo la canción que yo estoy tratando de subir supera los 10 megas y entonces aquí me dice que solamente puedo subir hasta 2 megabytes de información entonces voy a ya detuve el servicio si gustan lo vuelvo a tener y lo vuelvo a levantar y ahora cuando volvamos a lanzar la aplicación le damos aquí en recargar ya tiene que pasar los archivos al post y listo justo en este momento ya ha subido y con esto estamos ya solucionando ese detalle de los archivos que no se estaban subiendo voy a hacer la prueba otra vez entro a mi formulario cargo otro audio que pese más de de 5 megas por ejemplo este que es 11.5 megabytes le doy en cargar archivos y ya no debe marcar el error si vamos a verificar acá en la en la lista donde están los los archivos y todo ello pues vamos a poder verificar que ya estamos almacenando archivos pesados que se encuentra aquí en la tab en la carpeta que se llama storage si app public y aquí están los audios vale ya este algunos audios allí y lo que va a suceder cuando ya se almacenan ahí en una carpeta es que se encriptan el nombre que tienes encripta pero podemos traerlo de vuelta desde la vista index obviamente con el respectivo id que se le asigna a cada uno bien pues hasta aquí este video tutorial